Y trabajadores de la IPS Meditet se tomaron las instalaciones de la IPS Comparta en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Les adeudan más de 600 millones de pesos por la prestación de los servicios de salud. Trabajadores de la empresa Meditet protestan frente a las instalaciones de la IPS Comparta porque les adeuda más de 600 millones de pesos. En este momento pues estamos acá reunidos al frente de una de las instalaciones de Comparta porque pues estamos en este momento exigiendo nuestros derechos. La IPS ha estado cobrando lo que con justa razón nos hemos ganado que es prestando los servicios de salud con la mejor calidad posible. Desde el 2015 a la fecha nos adeudan 685 millones pues que se ven reflejados en el no pago de nuestros salarios. Por eso estamos exigiendo pues en este momento que haya una solución. Ya se hizo la solicitud ante la Supersalud, se han hecho dos reuniones, se han notificado a los entes de control pero pues no hay una voluntad de pago. No nos dan una fecha en la cual nos pueden pagar. Igual todos los funcionarios que estamos acá, todos los trabajadores pues nos vemos afectados con este no pago de este dinero. Para los funcionarios también ha pasado con otras EPS que no le cancelan como el caso de Capricón que ya fue liquidada. Ya han sido varias las dificultades que hemos tenido. Cuando Capricón cerró nos adeudó 4 mil millones. Luego pasó con Café Salud, pasó con SaludCop. En este momento Comparta aún todavía es una EPS que está viva y nosotros lo que solicitamos es que nos paguen porque no queremos que una empresa más de Arauca cierre por la falta de pago. Ya prestamos los servicios de salud y queremos seguir prestando los servicios en todo el departamento. En el municipio de Saravena se presenta la misma situación. Meditec tiene sedes tanto acá en Arauca como en Saravena y en Tame y la sede de Saravena está en las mismas condiciones porque prestamos los servicios y tratamos de garantizarle accesibilidad a los usuarios para que no tengan que ir a otros departamentos. Pero pues vemos que eso no se ve reflejado en que nos paguen y que podamos seguir prestando los servicios de salud. Hasta el momento la EPS de Comparta no se ha pronunciado al respecto. En este momento no hemos recibido ningún apoyo, ninguna respuesta por parte de la EPS y ni en las mesas de salud que se han hecho acá en el departamento ni en la supersalud hemos tenido respuesta. Y hoy, el día de hoy, estamos de las cuatro de la mañana acá y pues no se ha acercado ningún funcionario a entrar a conciliar. Nosotros queremos en este momento fechas, pero fechas que sean verídicas porque pues acá este testigo, el jurídico que está acá cerca, que no en las conciliaciones no nos han dado ningún tipo de respuesta. Por lo menos decir vamos a conciliar y en un mes, en dos meses, en tres meses les vamos a pagar. Aproximamente 150 funcionarios son los afectados porque la EPS Comparta no les cancela. Como funcionarios de la EPS somos 150 funcionarios que estamos afectados, que ha afectado nuestro salario de cuatro y cinco meses, nuestras prestaciones sociales y demás. Y además pues es el hecho de decir que nosotros no queremos afectar a los usuarios, pero pues es la única medida que hemos visto para que de pronto nos escuchen. Si Comparta no le cancela a Meditet, pues se verán afectados los usuarios porque tendrían que buscar atención en otras ciudades. ¡Gracias!